Tres pasos Tres pasos Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Digo que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se aceleré justo Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Espacito, quiero respirar tu cuerpo a veces despacito Y en una parte desde tu laberinto Tocas de tu cuerpo tuve a un grito Sube, 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 sube Quiero que muestre tu pelo, quiero hacer un ritmo Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos Favoritos, 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 baby Para sobrepasar tus horas de peligro Y la vida promover tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Quiero tiempo intentándolo Más bien tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo está a ser bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero que con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salva Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza Que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí, tengo la fiesta Despacito a pasito, despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga tu sos al oído Para que te acuerdes si marcas conmigo Despacito Quiero respirar tu cabeza despacito Que me abrima las paredes de tu laberinto Que me cerro de otro lugar un grito Sube, 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 sube Sube, sube Quiero que bailar tu pelo, quiero ser borrido Que le enseñaste a mi boca Lugares favoritos Favoritos, 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 baby Que me sube pasar, tus oles de peligro Necesito hasta promover tus gritos Quiero respirar tu pelo, quiero Despacito Salve, 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 salve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!